Aplausos Siempre paren a las árboles En la calentera siempre ten obras Carajo, empieza con A Hola, me vendo un café Un bici para celebrar ¿Celebrar qué? Para hacer café Gracias, pero no, te doy clases dentro ¿Ahora? Vamos, usted va a seborrachar Bueno Te ha aguado el whisky, ¿no? Sabe mucho agua este cuñado ¡Qué raro! Ya estaba casi lleno ¡Buenas! ¡Buenos días! ¿Qué desean? Un whisky con... Un whisky sin arma, un whisky ¡Fumas! Sí, hace 5 años, ¿no lo habías notado? Vení en una revista del otro día En la peluquería Que cada cigarrillo que fumas te quedaría Es una procedida ¿Cuántos cigarrillos comas tú? Si no lo ves el flaco He debido morir hace 6 meses, ¿ya? No lo entiendo, qué raro Así que lo que tenías no era una... Una apendicitis Ah, una apendicitis Con más de 75 años Con cumplir una cirrosis Con una enfermedad infantil No era el campeón del diagnóstico El médico este Sí, tienes razón Era un residente Mal pagado Pero de todas formas No había curación No puedo creer Que tu abuelo Ya no está con nosotros Claro, el abuelo Antes de ser mi abuelo Era tu padre, ¿verdad? Sí No me llevaba muy bien con él Pues ahora ya no lo vas a arreglar ¿Y aquí? ¿Y la abuela? Que rante de ser mi madre Ni siquiera se acuerda De que está casado ¿Para qué decirle ahora Se desviuda? Eso sí, señor Es la primera causa de muerte Desde el adolescente Pues mira Cuando uno tiene 17 años Se crea a morir de viejo ¿Tú sabías que había contratado Ese seguro de exequia? No No Qué raro, ¿no? Escoger de antemano Tu ataúd como si fuera un vestido Al menos es cómodo Y no tienes que hacer nada Y nada que pagar ¡Uy! Ni yo misma me reconocería Si me viesen por la calle Voy a arreglarme un poco Si no, la que van a caer es la mía La que van a enterrar Ya la, ya la, ya la Carlos Soy yo, Silvia ¿No te acuerdas de mí? Estimo juntos en el colegio Silvia Hombre, ¿qué es de tu vida? Pues sigo en el colegio Maestro Primero alumno Después conserje Y ahora profesor ¿Y tú? Pues yo me casé Y luego me divorcié Bueno Valparé tan bien divorciado Que me alcanzaron, ¿es así? Sí ¿Y sigues escribiendo teatro? No, ya no Ahora escribo telenovelas Novelista Genial Tendré que dedicarme Una de tus horas Bueno Y aparte de esto ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? No Sigo soltero Y pensar Que ahora mi hija Tiene la misma edad de tus alumnos Mira cómo pasa el tiempo Aquí está mi hija Leticia Leticia Sí está en mi clase No sabía que era tu hija Lleva el apellido de su padre Lo único que le dejó cuando se marchó Por cierto Tú eres profesor de gimnasio Habla mucho de ti, ¿sabes? Pues no De filosofía Ah, sí Tienes una estatura más Como profesor de filosofía Por lo que veo Creo que mi hija no se lleva bien con el cap, ¿verdad? Pues He pensado en sacarla de bachillerato Y meterla en unas escuelas de comercio Ya que el bachillerato no lleva a ninguna parte, ¿verdad? Mamá Disculpa Difícil para una mujer Para educar a su hija Sabes lo que desea, Fred Solo a la educación Haz lo que quieras De todas formas Estarás igual Disculpa, tengo que enterrar a alguien No sabía que conocías a mi madre Pues yo tampoco Tengo para hablar contigo esta noche Voy a tu casa Mira, Leticia No creo que esa sea buena idea Eso no nos llevará a ninguna parte ¿Dices eso? En una semana, si Dios quiere Terminarás la secundaria ¿Si Dios? El año que viene Irás a una universidad O a una de esas escuelas de comercio Y yo continuaré en el colegio Como cada año Claro, el bachillerato Si eras, yo ahora te iría bien que aprobara Para el año que viene en septiembre Dar clases a otra más jovencita que yo Pero podría ser tu padre ¿Lo dices porque conoces a mi madre hace años? Lo digo porque tengo 40 Pues podría anunciarte por tu audición de menores Ja! Tienes 22 Bueno, por acoso sexual entonces Haz lo que quieras A lo mejor me harías un favor Echame la docencia ¡Ya! ¡Basta! ¡Maricón! ¡Carlos! ¿Por qué no vienes a mi casa? Esta noche Si nadie es soltero Ya tú sabes A ver si conseguimos Para animar el fuego ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tampoco me la agotas! ¡Sigue haciendo daño! Todo bien con el oficio Puedo contarte tu institución Si esto sale aquí Me echarán mi adolescencia Y directamente a la calle Un bar Es como un profesionario Puedes que sirvame a tu profesor El primer examen que apruebo Gracias a ti Ah! Y ahí te dejo el diploma de recuerdo Ay! Jejeje Cuando salen dos rayas que son gemelos Jejeje Cuando salen dos rayas que son gemelos Cuando salen dos rayas que son gemelos Cuando salen dos rayas que son gemelos Jejeje Lees revistas de casa ahora? Lees los anuncios Lees los anuncios Lees los anuncios Lees los anuncios de segunda mano Los anuncios matrimoniales ¿Y qué? Pues como los coches Ahora le tienen que hacer un estudio Antes de decidirte ¿Ya se encontraron los modelos que buscas? Todavía no Desgraciadamente Antes de 40 Tenían que invitarme A ir al mercado Casi Será el mío Para realizar el día de mi cumpleaños Dígame Si soy yo No me digas que 40 Está antes de 50 Si Miren Ahora estoy trabajando Si quieres llegar aquí al balón de moros Si Que es este cementerio Cuándo los vemos No hemos visto pepas desde esta mañana Pues no ha venido ya su primitiva Debe estar enfermo Hace tanto tiempo Que ahora jugando a su número de seguridad social Imagínate Como si lo fuéramos echados Balón de primitiva mira ¿Qué? En pleno el ganador se dio su boleto aquí No me digas Lo hice en el periódico 75 millones ¿De pesos? De euros Imagínese Un grupo de acercos 75 millones de euros Seguro lo conocemos ¡Algo de soltero! ¿Quién sabe? A veces los ganadores piensan estar solos Somos los alcohólicos No se que es nada de hueque No me acercaría No me duele la barriga ¿Que va? Ese es el estrés Cuando te jupilles No te la bajas en la barriga Claro y cuando mueras No tendré olor en ningún sitio Bueno Yo ahora tengo que ir por el banco Ahorita vengo ¿Se le ha olvidado el teléfono? Bueno dígame No sé por encima no ¿En parte de quién? Jesús ¿Qué anuncio? La revista de casa Oye espere un momento El teléfono es mío Ya colgado Vaya Dios mil dólares ¿Cómo es el negocio? La gente ya ni respeta las tradiciones Hasta los funerales llevan el trazo Bueno ¿A qué no nos da el tiempo de dormirnos algo? Aunque tengo que estar echando un ojo al coche fúnebre ¿Hasta llamar qué? ¿No lo robarán mientras que tenemos un cliente adentro? Bueno Manolo ¿Está dormido o qué? Pues no me digas que tu cliente tiene pizza ¿Pues qué le doy? Pues lo de siempre ¿Viste el partido ayer? Pues bueno El segundo no valía ¿Cómo que no valía? Estaba fuera del lugar ¿Fuera del juego? ¿Cierto? ¿Y el segundo estaba fuera del lugar? Pues como los hombres ahora se han convertido en ánbitros ¡Ánbitros! ¿Qué llevará este ánbitro en esa na miseta? Pues ¡Más que hay ganas! ¿Ya ves? ¡Garano de la campaña de trabicos! ¿Lo sabes? Nosotros sí que hemos estado a punto de tener un accidente ¿Qué no? Se me había olvidado cerrar el portón 3-0 del coche Y viene una hora hasta aquí Casi perdemos el ataúd ¡En la autopista! ¡Autopista! ¡Empieza con A! ¡Uy carajo! ¿Quiénes para hacer las letras? Muy bonitos tus cartesines ¿Es para hombres también? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! No estás de muerte en la carretera Bueno A no sorprende ya no le puede pasar nada grave Fíjate La semana pasada enterramos a la señora López ¿Qué López? La que su marido tiene en una tienda de bromas Murió de un infarto ¡Ah! ¡Sí! Pues su marido no estaba viudo mucho tiempo ¿Se volvió a casar? No Lo enterramos la semana pasada Le dio cáncer de parque Ya ves Era más joven que tú Bueno, chiste la justicia ¡Así es la vida! Pues sabe lo que sea Su marido se olvidó avisarnos Antes de la incineración Que su marido se ha llevado un atapazo Imagínate En medio de la ceremonia ¡Bum! La carga de litio entró Y la puerta del horno Se lo disparaba contra la pared Suerte que no había nadie delante Pues ni te cuento cómo se puso la norquilla Sin hablar de la señora López Bueno Finalmente Nadie resultó querido Pero nos va a costar un huevo Un aparato de esos Es más costoso Que un horno para pistas ¡Bum! No me imaginaba Que su juicio fuera tan peligroso Ya está lleno de ver a Pepe ¡Pepe! Se acabó de verlo en el coche de nuevo ¿Será que le ha tocado el golpe? Pues De cierto modo sí Ha muerto Ese que va en nuestro coche Fúndeme ¡No me digas! ¡Cirrosis! Pepe pobrecito Se le hubiese tres días Cuando hubiese su primitiva como siempre Y fui yo Que se echó el suelto ganador de esta semana Y si era él ¿El qué? El ganador Tendrá un buen motivo para no parecer Bueno Es muy fácil de saber Siempre hubo el número de seguridad social El 1 12 37 39 El 16 Y el número complementar el 9 Vale ¿Y cuál es el número de seguridad social de Pepe? Uff Ya hay muy cabrón Tenía una suerte De 65 millones de euros No sé si habrá llegado al agua allí ¿A dónde va? Lo digo a los herederos Que si no me lo darán a los herederos Aparte de un montón de botellas vacías Me daría a tu mano, si te tocaba la primitiva Uff Me pagaré una ronda Pero no puedo Yo haría un viaje hacia la luna Ahora vienen Que los millonarios Pueden hacer un viaje coeste Me recuerda lo que decía mi madre a mi padre Que era hasta comunista Lo pongo a los hilo que hay en órbita Y caerán muchas revoluciones Vámonoslo Una copita para celebrarlo ¿Celebrar qué? Pues no sé Pues mira Aquí dice Que el tabaco mata a los que los fuman Dice para qué carajo dejan de fumar ¿Sabes? Hablemos de... ¿Sabes lo que me ha preguntado mía esta mañana Mientras la lleva a la escuela en el coche? ¿Es fúnebre? Se va a echar tu vida en ese coche ¿Y qué? ¿Como si llevase a la hija en el congelado? Bueno ¿Sabes lo que me ha preguntado? No ¿Dónde va uno cuando ha muerto? ¿Y quién le ha respondido? ¿Tú qué crees? No sé Pues eso mismo le he respondido Que no sé ¿Y qué? Pues ella me dijo Pero papá Si uno cuando ha muerto va al cementerio Pues claro Con el oficio que quiere Hazlo que no lo sepas ¿Y dónde vamos cuando estamos muertos? Si ni siquiera sabemos ¿Dónde vamos cuando estamos vivos? Ya no queda más botella Se la han bebido todas Vamos con más Abajo el chucero El día de su boda Se tira el tren En el que iba a salir de luna de miel Y por lo que usted es el escarilamiento ¿Será mañana cuando nos veamos en el paro? ¡Dios mío! Son las cataratas ni agarrados que hay aquí abajo ¡En el sótano! Se ha reventado en la cañería Voy a cortar el agua ¿Quiere acabar sin agua? A nosotros sin vino Pues bueno Me queda más miedo Voy a llamar al contadero ¡Sala agua! No contesta Me voy a llamar el móvil Ah oiga por fin Me oigo mi madre ¿Está usted en el auto? Bueno Me espera aquí en el mar Manolo 5 minutitos ¿Frente el cementerio? Si frente el cementerio ¿Me oye? ¡Aló! ¡Dios mío! Ya no contesta ¡Es el primer ataúd que va a volar! ¡Dios mío! ¡Joder Pepe! ¡Venme que está muerto! ¡Pero si ya la viejecita no lleva a pañera en la cabeza! ¿Tengo el permiso de conducir a la lotería que a poco me mata? Ha cruzado la calle como una loca y... Y me ha rayado esta roja eh ¿No sabe conducir y ahora me trata de loca? Si en ese momento Podría darle algo un poquito fuerte Le hago un poco despistada Si señor ¿Sabía algo este wifi? A mí me siento fidel ¡Ya basta! ¡Pero si ni siquiera tiene nada! ¡Ni siquiera lo ha tocado! ¿Casi me mata y usted lo hace preocuparse por su chatarra? Usted es su chatarra es una camioneta nueva Para el par de accidentes no se la han metido en la funeraria ¿Y cómo está la abuelita? No soy su abuelita ¿Está usted mal? ¿Quiere que no va a su familia a sus hijos? ¿Vos? No sé si tengo ¿No sabe? Pues si tengo no sé qué hice con ellos ¿Y cómo es su apellido? Es que le importa ¿No es de la policía? ¿Está casada? ¿Casada? Claro Va a ver a mi marido al cementerio cuando este sujeto me atropeó con su cuboneta ¿Su marido dónde está? Pues muerto ¿En el accidente? ¿Qué accidente? Bueno Para que nadie en este río no se pasa que yo me encuentre aquí ¡Eh! ¡Espera ahí! En la casa aquí hay para atropellarla ¿Qué pasa aquí como así? No señor Me ocurre dentro de la zona No quiero más ¿Y qué hacemos? ¿Qué le pondría a tomar a tu marido? Escaquita Oh, el apellido Que apellido le ponen ¿Le gustan? ¿Le gustan? ¿Le gustan? La viejita esta Un poco de gustada Como ser escapado de un manicomio Por el momento Borracha Borracha No estoy muy chiqui que la ha servido como que me ha matado borracha Anda Ahora la culpa es mía Actualmente la víctima de la historia de Borrachan Pero que se atropellen Hay que nomás a la policía. ¿Qué me haces? ¿Eh? ¿Qué me haces? No. ¿No me haces? Pepe. 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 ¿Me permites llamar? Echemos de Conchi. No importa. Carajo, no contestas. ¿Habrán ido a comer? Bueno, ¿dónde podemos dejarlo para que no cause problemas? El chito no tiene un dado, aparte de la cocina. Pues, no importa. Ahorita se lo llevan. ¿De qué quieres darle a verse a la cocina? Para llegar a una mano, ahorita se lo llevan. Pues, a haberme hecho antes. Es increíble Hasta los muertos Ahora tienen accidentes Seguro estaba hablando por teléfono ¿Quién? El fantasmero ese Muerto por la patria Qué exagerado, ¿no? Era la única que quedaba Mejor que nada ¿Sabes? Cuando me muera Quiero que me entierren con el móvil ¿Por qué? Porque si no he muerto Es mi obsesión que esté viva ¿A ti no te pasa? No, no debo correr mi muerte Uy, a menudo, a mí no me pasa ¿Y a mí qué me importa si me muero yo? Carlos ¿Tú que eres filósofo? ¿Habrá una vida antes que la muerte? ¿De verdad decir después? Vámonos Creo que tengo que ir a mi familia a la clase ¿Pero qué pasó con papá? Papito, que alguien me ayude Es pequeño accidente de circulación Voy a explicárselo todo Pensaba que había muerto de su Rosy ¿Y hablaste con tu madre? ¡Cuéntame que me lastimas! ¿No te estás dando cuenta Que no es un buen momento Para darle este lebre noticia De que su hija está embarazada Está a punto de enterrar a su padre Mi abuelo Vamos, madre Los unos se van Los otros llegan Tener el ciclo de la vida Tú sí que debes ser Profesor de filosofía Pero no entiendo ¿Cómo ocurrió? No tienes ni la menor idea Perdona Yo No te preocupes Viste Tiene que ver una Nunca le vamos a poner fin a esto ¿Dónde se habrá mis hijos de la funeral? ¿Eres el compañero? Sí ¿Cómo te llamo? Sí Tiene que estar esperando Es un evento de la chota ¿Qué se trata? Ha reventado un tubo No sé cómo pegarlo ¡Dios mío! ¿Lo podrás arreglar? Pues no soy un monterrana Yo soy un botanero ¿Y en estos casos qué hago yo? Pues en estos casos Estoy llamando agujeros En que antes de vapores ¿Por qué estas cosas me pasan a mí? ¿Qué es que si no te pasan a ti? Sino que cuando estaba en Martín Porque te pino Además no te digo agua Pero si tienes una piscina allá adentro ¿Ya vas a estar con tu cerebro? Si es un pesito Si es un pesito Pusito un poquito de trabajo Es el precio frío Porque ya me he usado a ver la mazana Y quien sabe No es porque me cobran cinco veces Que me hubiera quitado el cimio Pero ¿Y en la gelabra? ¿Tú más? Por lo menos hay agua Menos más Que me cobran tanto que se me hace Después se me hace ¡No me cabe! ¡No me cabe! ¡Cálmate! Tienes un momento ¿Me interesa que lo llevan? ¡Ah! ¿Ha dejado la llave el minu saperro? ¿Qué? El contenedor es un cerrajero, un ladrón como él. ¿Qué habrá hecho con eso? Pues no te he dicho. Llevo la llave en la mesa. ¿Dónde usted no le ha dejado el boleto ganador? Sí, ya tiene el celo. A lo mejor, ya tiene el guatillo. Le he dejado una llave por aquí. ¿Qué llave era? ¿Queremos un cerrajero? ¿Queremos un cerrajero? ¿Queremos un cerrajero? Sí, 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 sí. ¡Ay! Se me ha reparado. Se ha caído el chón también. Como que veo todavía hay un cerrajero de abajo. No me gusta. Porque tengo la bomba de la bomba. Ahí abajo. No me gusta. Esto va por el pecho caro que chiste. ¡Pero! Mi bien. Mi bien. Mi bien. Mi bien. UNA. Si. Es. No. Si. overly. ... ser por. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.